¡Suscríbete al canal! 49.2 millones de dólares en preproducción, tal como lo oyen chicos, esto es una completa locura, ni siquiera habían comenzado la producción, ni siquiera habían comenzado a grabar y ya se habían gastado 49.2 millones de dólares, faltaba la producción, faltaba la postproducción, que obviamente estas cosas aumentan significativamente los gastos de una serie o una película, pero de forma descomunal, imagínense, por si fuera poco, pues ya se habrían gastado 50 millones de dólares sin siquiera comenzar a grabar, entonces claramente estamos hablando también de una serie que es de Star Wars, de una serie que saldrá directamente a una plataforma mediocre como lo es Disney+, una plataforma que pierde más de 4 mil millones de dólares cada año, y pues esto tiene muy preocupados a las personas en Disney, porque ellos son plenamente conscientes del nivel, son plenamente conscientes de lo que está ocurriendo, no solamente en Star Wars, que recordemos que ha sido declarada recientemente como una marca muerta, como una marca que no tiene peso por sí sola, sino además están sumamente preocupados por el estado de Lucasfilm, Lucasfilm es una, digamos un estudio, una marca muy dañada, tal cual, recordemos que recientemente también sacaron Indiana Jones, esta película será el mayor fracaso de este año, no tengan ninguna duda de ello, esta película será un rotundo fracaso, esta película está arrojando pérdidas multimillonarias, algunos estiman que Disney podría perder casi 300 millones de dólares con esta basura, por lo tanto imagínense nada más, y por si fuera poco recordemos que Willow, la serie progre LGBTQ+, pues también es de Lucasfilm, una serie que no solamente fue cancelada en su primera temporada, no solamente fue un fracaso absoluto en audiencia, sino que además no olvidemos, y eso es muy importante, que la eliminaron de Disney+, fue una serie hecha para Disney+, y la terminaron eliminando del propio Disney+, este es el nivel del desastre, por lo tanto, la condición y el estado actual de Lucasfilm es bastante grave, bastante malo, y ellos lo saben, ellos saben que, pues básicamente Star Wars está muy dañado, que la gente ya no confía en Star Wars, y se les ha ocurrido una idea que me parece muy inteligente, y es traer a uno de los actores más queridos del mundo, Keanu Reeves, no lo olviden, aquí mismo tenemos artículos que nos dicen, ¿Cómo Keanu Reeves logró convertirse en el hombre más querido de Hollywood? El taquillero actor que mantiene un perfil bajo desde el comienzo de su carrera, se transformó en un favorito de las redes sociales. Chicos, Keanu Reeves es un actor muy conocido, es un actor muy querido, es un actor muy famoso, recordemos que recientemente estuvo en John Wick, John Wick, película con un costo de producción de 100 millones de dólares, que casi casi hizo 432 millones, considerando que es un tipo de película que no es tan familiar que digamos, ¿vale? Entonces, esta fue una película sumamente taquillera, sumamente exitosa, toda la franquicia de John Wick ha sido extremadamente exitosa, es una realidad, y todo esto ha sido levantado gracias en gran medida a alguien como Keanu Reeves, porque es una franquicia que surgió de la nada. Entonces, en Star Wars están muy interesados en utilizar a esta persona, a este legendario actor, para poder tratar de sacar a toda esta franquicia, toda esta marca de la ruina. Se los repito, están en total y absoluto pánico. Entonces, aquí podemos ver que nos comentan, ¿Keanu Reeves podría unirse a la serie de Acolyte? Eh, los fans de la saga llevan años esperando a que el actor se una a algún proyecto de la marca. Sí, claro, es una realidad, muchísimos fans, pero recordemos que los fans en la actualidad, pues ya no confían en Star Wars. Es una realidad, chicos, o sea, Star Wars, los verdaderos fans de Star Wars ya no están más con Star Wars, se han ido, ni siquiera consideran canon todo lo que ha hecho The Walt Disney Company, y ha llegado a tal nivel de gravedad, esto, que recordemos que recientemente en Disney tuvieron que cerrar este famosísimo hotel, recuerdan, ¿no? El lujoso hotel que era Galactic Star Cruise, o una porquería así, que tuvo tan solo dos reservaciones en todo el año 2023. Este fue el nivel del desastre, dos reservaciones. Imagínense nada más el nivel del fiasco que fue esta porquería. Entonces, para que ustedes entiendan, el nivel actual de Star Wars. Pero bueno, el punto es que sí, van a crear una nueva serie, que ya sabemos que habría costado casi 50 millones de dólares antes de siquiera comenzar las grabaciones. Por lo tanto, esto va a ser carísimo, que no les sorprenda que termine costando 200 millones, y que por si fuera poco, va a ser una serie, no va a ser una película, no va a tener taquilla, va a salir en una plataforma que no le deja beneficios económicos a Disney, por lo tanto... Bueno, es volver a tirar dinero a la basura. Mira, ellos necesitan que esta serie sea sumamente exitosa y que atraiga a más personas a Disney Plus para que valga la pena. Pero no sé por qué me da la impresión, puede ser que nos equivoquemos, claro, obviamente, pero me da la impresión de que podría terminar teniendo el mismo destino de otras series y películas que han salido recientemente en la plataforma de Disney Plus, ¿no? Sobre todo, conociendo hacia dónde está yendo todo el camino de esta famosísima plataforma de streaming. Pero bueno, aquí nos comentan. A pesar de sus bajas y proyectos mediocres, la saga Star Wars, incluso imagínense, o sea, Star Wars está tan mal que Wokmatazos está admitiendo desde el primer momento que han tenido proyectos mediocres. Increíble. O sea, esto ya lo dice absolutamente todo. Para que una prensa progre te diga que Star Wars está teniendo proyectos mediocres es porque literalmente son proyectos tan mediocres que es algo innegable. Y a estas alturas es evidente de que la situación de Star Wars es fatal. Pero vale. La saga de Star Wars mantendrá por siempre su legado entre el público. No es cierto. Si no, pregúntenle qué le ocurrió a este hotel. Fracaso absoluto. Pero bueno, nos comentan. Y ese mismo interés que nunca desaparecerá es la razón por la que todavía se tiene esperanzas para ciertos proyectos futuros. Lo que quieren la gran mayoría de fans reales y auténticos de Star Wars, y eso te lo dicen la inmensa mayoría de ellos, es que se vaya a Disney ya. Es que Disney deje de destruir este legado, ¿no? Entonces, es lo que ellos piden, pero se ve complicado. Ahora, aquí nos comentan. Uno de los más interesantes para los fans es The Acolyte, que se estrenará el próximo año y que, aunque ya tiene a su elenco fijo, podría dar algunas sorpresas para la presunta llegada de Keanu Reeves, que es uno de los actores más queridos por los espectadores y uno que los seguidores llevan pidiendo dentro de la saga desde hace años. Imagínense, entonces esto claramente sería una brutalidad. Imagínense, yo creo realmente que es una buena idea por parte de Disney. Yo no creo que sea para nada una mala idea. Me parece una estrategia inteligente traer a alguien como Keanu Reeves a una franquicia dañada y muerta como lo es Star Wars. El problema es que a pesar de que él sea un actor muy bueno, de nada sirve ser un actor tan legendario si el guión no ayuda, si el guión no es bueno, entonces necesita estar acompañado de un buen guión. Yo quiero pensar que Keanu Reeves no aceptaría cualquier proyecto, pero recordemos que hace no mucho salió en esta nueva película de Matrix, que salió hace unos cuantos años. ¿Qué año fue? 2020, 2019, 2021, por ahí. Ustedes recuerdan esta basura de Matrix que salió, ¿no? Entonces, esta película totalmente horrenda, y bueno, Keanu Reeves participó allí. ¿Sí? Entonces, no es como que sea tan selectivo. Sí, yo me imagino y quiero pensar que es selectivo, pero claramente como todo ser humano puede cometer sus errores y sus equivocaciones, y por eso yo mismo les digo, el hecho de que esté Keanu Reeves en esta serie no garantiza que la serie sea buena. Tengan sus dudas. Ya veremos, ¿no? Todavía falta un poco de tiempo, falta un año para que se estrene, pero de momento la situación es bastante dudosa. Pero bueno, chicos, eso es lo que está pasando aquí. Básicamente, nos estarían confirmando que Keanu Reeves estaría, tendría un cameo y daría vida a Darth Revan, un antiguo caballero Jedi veterano que vivió durante la era de la Antigua República, quien se pasó al lado oscuro y después traicionó a los Sith. Tal cual, chicos. Entonces, este sería el papel que tendría Keanu Reeves en Star Wars. ¿Qué opinan, chicos? ¿Buena idea? ¿Mala idea? Personalmente, viéndolo desde una perspectiva, obviamente, de los ejecutivos, de los empresarios de The Walt Disney Company, me parece que es una idea inteligente y sensata. Sin embargo, no sé si sea la mejor opción para el propio Keanu Reeves. Pero bueno, hay platita, ¿no? Llega platita a casa, es más dinerito, ¿por qué no aceptarlo? Es una buena oportunidad y, chicos, ya saben que en esta industria hay que comer. Por lo tanto, no lo veo mal. Yo creo que es una buena elección. Ya veremos si esto ayuda y le termina sirviendo a Star Wars para salvarse de la ruina, pero les recuerdo, este es el problema. 49.2 millones de dólares en preproducción. Esto es bestial. Esto es la ruina absoluta. Damas y caballeros, a mí saber, por favor, qué opinan. Esto es realmente escandaloso. Keanu Reeves podrá llegar para salvar la marca muerta Star Wars. Damas y caballeros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.